Agradecerte lo bueno que has sido conmigo, has sido con la familia, has sido contigo, has sido bueno Dios con todos los que estamos aquí Ahora que tal si aplaudas al Señor con toda libertad, ahí donde estás en tu lugar, aplaudes Ahora que tal si preparas tu voz y juntos lo cantamos Levanto mis manos Para agradecerte Como ha sido Dios contigo Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos A verlos agradecidos Agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Todos cantando Agradecerte Gracias Gracias Jesús Agradecerte 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 Los agradecidos diciéndonos, gracias te doy Señor, gracias te doy mi amor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Dios. Por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Gracias te doy Dios. Gracias te doy Dios. Gracias te doy Dios. Traemos sacrificio, alabanz. Que hermoso se escucha una iglesia que canta. Traemos sacrificio, alabanz. Gracias al Señor. Cuando hay gratitud dentro del corazón, no te preguntas si tienes dinero o no. Cuando hay gratitud dentro del corazón, en tu lugar, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. Ahí mismo sabrás decirle gracias al Señor. Los años que yo conozco, desde que conocí la hermana Marisol, nunca la he visto llorar. Pero hoy estaba llorando, sin duda alguna reconoce que Dios ha sido tan grande. Y cuando reconoces que Dios ha sido tan grande en tu vida, no hay palabras, no hay palabras. Solo sobran motivos para decirle gracias. Porque aunque el doctor te dijo que ya no hay solución, Dios te dio una solución. Aunque las personas creían que era quizás el fracaso total de tu vida, pero Dios creyó en ti. Te sacó del fracaso a una bendición. No cree usted que Dios merece lo mejor de ti. No cree usted que Dios merece tu alabanza. No cree usted que Dios merece que tú le digas gracias. Ahora que tal si te pones de pie un momento. Aprovechemos estos minutos antes de descansar un momento. Que tal si te pones de pie y cierras un momento tus ojos. Que tal si te te pones de pie un momento Scheven a��ar un hombre. Si Dios nos dijera en esta mañana Págame, devuélveme lo que yo te he dado No podemos pagarle Pero yo solo puedo darte gracias Señor Alguien que se una conmigo a darle gracias al Señor Alguien que puede cerrar sus ojos Alguien que puede levantar sus dos manos ¿Ahí donde estás? En señal de agradecido En señal de agradecimiento Demuéstrale tu agradecimiento con hechos Adoradle 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 Vamos hermana, vamos hermana, vamos Adoradle Adoradle al salvador Tributable Pueblo suyo Quizás la gente pensaron que te ibas a morir en tu fracaso Quizás la gente pensaron que te ibas a morir en tu deuda Pero no No ¿Saben por qué? Porque detrás de esa gran cantidad de deuda Había alguien Que ya tenía establecido algo especial Para tu vida Detrás de ese fracaso Había alguien Que ya tenía el control de todo Detrás de esa enfermedad Había alguien Que ya tenía la medicina en sus manos Y aunque tú decías Señor Pero ya no puedo más Él decía Si puedes Y aunque tú decías Señor Yo no soporto Él te decía Soporta un poco más Y aunque tú decías Con esa soledad Decías Señor Yo me rindo Él te decía No te rindas Porque hay muchas cosas Que no has visto todavía Hay muchas cosas Que tus ojos No han visto todavía Es mi amor Deja que Él te abraza En tu lugar Donde estás Si has alcanzado Lo que has alcanzado ahora No es porque eres bueno o no Es su gracia Si has logrado Comprar un terreno Tener esa casa Es la gracia de Dios Por eso Él merece Ser adorado Por eso Él merece Que tú levantas tu voz Y le digas Gracias papá Gracias papá Gracias papá Gracias papá Sé que no puedo pagarte papá Si no tienes nada que decirle Solo dile señora que estoy Solo dile señora que estoy Perdóname Perdóname Si dudé Yo de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor Perdóname No importa el sufrimiento Solo quiero adorarme Adorar Con un corazón libre Que no sean los problemas Que no sean el perdedor Que no sean los fracasos Si la familia viene La gloria de Dios Usted puede ver La gloria de Dios En su vida En su negocio En su matrimonio En su casa Muchos problemas No hay llegado No hay llegado A mi vida Más por caidano Pero sé Que tú puedes Librarme del mal No hay llegado No hay llegado No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre ¡Vamos! ¡Eleva tu voz de gran! ¡Aleluya! 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 Solo quiero alabarte, así glorificarte, esta vez suyo Dios aún. Está tu propia angustia, oí la voz de Dios, de lo que me decía, ¡Rama! ¡Rama! Está tu propia angustia, oí la voz de Dios, de lo que me decía, ¡Rama! 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 No importa aunque la gente en quien más has confiado, te den la espalda. No importa aunque las personas en quien más has confiado, es lo que empiezan a hablar mal de ti. Recuerda que hay alguien, hay alguien que cuida de tu vida y es Dios. Sabes quien ha estado contigo en las noches cuando empiezas a derramar lágrimas amargamente, es Dios. Cuando tú mirabas que no había nadie, había alguien, es Dios. Cuando tú sentías que ya no había nada ni nadie que te escucha, Dios estaba atento. No importa aunque la gente se empezó, siempre estoy cal�ando,кий Dios está donde está, Dios después. No importa. No importa. No importa. No importa aunque te enterrán, que te sientes que hay gente que ya no estaba. No es un buen bien, papá. No importa,白 mama, me dice que ella Shalluga te 이제 un停ato, tú has 1982, su vida. Solo nunca se ves que la gente necesita laughter. ¿Quién sabe por qué el Espíritu Santo te deja separándome? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ale el Espíritu Santo te deja separado? ¿Ale el Espíritu Santo te deja separándome? ¿Quién sabe? ¿Puji lalaji? ¿Puji lalisha? ¿Si ganó? ¿Quién sabe? ¡Suscríbete! 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 Tierno salvador Muchos gozados vencer Tierno salvador Oje mi glavo Tierno salvador Cristo, Cristo Somos felices por su gracia Oje tu mi amor Salvador tu gracia da Oje mi glavo Amor Santo Santo Tu eres grande Tu eres grande Tu eres grande Tu eres grande Yo soy feliz Confiesa con tu boca, vamos Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Y no quiero vivir Y no quiero vivir Y no quiero vivir Vamos, yo soy feliz Y no quiero vivir 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 Chachalón, chachalón, chachalón Cuenta sus maravillas Cuenta sus maravillas Cuenta sus maravillas Cuenta sus maravillas Cuéntalo con todas tus fuerzas Cuéntalo, cuéntalo Que eres grande Si me nabé Pachaba su honra allí Cuando copia mil surcar maestro Si culto mejor que milagro Pero costo mal Si me acaban de contar Si me acaban de brincar Fui sano, fui sano Dios ha hecho lo mismo En tu casa Dios ha hecho lo mismo en tu vida Te ha sanado Te ha librado de la muerte Dios ha hecho lo mismo en tu vida Libro a tu esposo del vicio Libro a tu familia de la muerte Solo levanta tu voz Dile Padre, gracias Solo levanta tu voz Dile Padre, gracias Sé que no puedo pagarte Papá Sé que no puedo pagarte Papá Sé agradecido en esta mañana Sé agradecido Sé agradecido en esta mañana Que soy papá Gracias He venido a contar Señor lo que tú haces He venido a contar Lo que tu palabra En nuestra vida Hemos venido a contar Soy amigo Señor Gracias Gracias Padre Gracias por ver el video